saludos mi gente de youtube hoy vamos a revisar a solucionar el problema porque el reloj del carro no prende no enciende no funciona y de paso curiosamente en la cigarrera o donde cargan el teléfono no sé cómo le dicen en cada país pero aquí donde se mete el cargador cargan el teléfono y corriente entonces tampoco funciona entonces hoy vamos a solucionar eso o por lo menos le puede decir qué problema tiene este carro porque no enciende normalmente cuando nosotros venimos y ponemos pilotos o encendemos el carro en este caso voy a poner solo pilotos pero pilotos tendría que encender ahí y haber corriente acá vamos a hacerlo vamos a poner aquí el probador y en una parte donde haya negativo voy a poner el otro otra pieza miren ahí no enciende no enciende porque no hay corriente así que acompáñenme les voy a enseñar qué es el problema de este carro porque en este carro si la verdad ya sé que es les voy a enseñar cuál es el problema para que lo solucionen ustedes vaya miren lo primero que tenemos que buscar son los fusibles sacar uno por uno y ver que no estén quemados yo lo voy a hacer este ahí está miren este no está reventado no sé si logran ver que ahí está el alambrito que pasa en medio significa que él está perfecto vaya yo no voy a estar aquí probando uno por uno porque vamos a ser muy largo el vídeo yo sólo les voy a mostrar pero voy a poner un poquito de luz que no se logra ver vaya en este caso de un solo me voy a ir al fusible que está quemado porque no lo voy a probar uno por uno porque se va a ser muy largo el vídeo acá está bien este fusible está reventado lo vamos a poner contra luz se lo voy a enseñar afuera no sé si logran ver ahí que está quemado ahí también está reventado ve entonces como yo no tengo un fusible que sea de 7.5 amperios le voy a poner uno de 10 en este caso se podría porque no es muy fuerte lo que vamos a hacer trabajar a menos que ahí en la cigarrera le conectemos algo que sea fuerte no sea un taladro algo y si lo puede quemar verdad pero en este caso vamos a hacer caso omiso a eso y vamos a ponerle este miren vaya hoy nos vamos a ir ahí se ve la diferencia miren que está nuevo hoy nos vamos a ir al carro a probar lo que no funcionaba y eso nos va a dar la pauta que el fusible era bueno ya lo vieron que aquí está y está quemadito miren ahí está reventado ahí se logra apreciar bien ese color chico tiene que ir unido pero ahí está reventado vaya hoy ya reemplazamos el fusible le quitamos este de 7.5 y le he puesto uno de 10 lo más correcto sería ponerle el de 7.5 pero como ahorita yo no tengo a la mano y para demostrarles que eso es el puesto de 10 pero con el 10 y el de 10 no hay problema ya le expliqué cómo calcular un fusible en un vídeo anterior pero sí con uno de 10 no no hay mucho problema porque es bastante bajo cualquier corto rapidito se va a reventar porque los fusibles sirven para proteger de un corto circuito el carro bueno continuando vaya hoy les voy a probar que al poner pilotos o al encenderlo tiene que encender ya el reloj y dar corriente ahí así que cuando ustedes están en este problema prueben los fusibles antes de llevarlo de un técnico porque un técnico les puede cobrar mucho por revisar esto o diagnosticar que es un fusible y tal vez lo pueden solo reemplazar ustedes tal vez si fuera un poquito más grave la cuestión tal vez sí después de que ustedes hayan revisado lo que es el fusible bueno bueno procedo a poner pilotos que enciendan los del tablerito y al poner pilotos tendría que ser encendió el reloj no sé si se logra ver en la toma pero el reloj enciende y enciende de las 12 porque como se reinició verdad entonces y los pilotos los pilotos son estos o sea los pilotos cuando enciende eso porque está pasando corriente incluso hasta la cd player la alimentaron de corriente hoy vamos a probar lo que es la cigarrera o donde ustedes encienden el cigarro o donde cargan su celular no sé cómo le llaman ustedes pero yo le llamo cigarrera entonces lo pongo a tierra y con cuidado no toparlo voy a venir no sé si lo van a observar como ahí la mira ahí está pero estoy probando lo que es la cigarrera ya hay corriente ahí porque son comandados por el mismo fusible así que si tienen este problema no con rápido a un técnico revisan los fusibles a menos que ustedes no lo quieran revisar pues si pueden llevarlo de un técnico pero en este caso era fusible por eso en ese día el reloj y no tenía corriente lo que era la cigarrera al poner pilotos o al encenderlo a veces también así sucede con la luz de techo o con varias cosas así bueno espero el vídeo les funcione y les sirva y antes de todo quería agradecerles que ya casi vamos llegando a los 50 mil suscriptores y estoy gracias a ustedes y espero los que están viendo estos vídeos y les sirva también se suscriban y me ayuden con eso porque me mete llegar a los 100 mil y esto es gracias a ustedes que ven los tutoriales que subo de electricidad automotriz y de cualquier locura que se me ocurre bueno nos vemos a la próxima se despide ustedes horse caballito los saludos en la caja de comentarios si los necesitan nos vemos que nos vemos a la próxima se despide